La titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nale García, publicó en su cuenta de Twitter el video donde se aplaude el acuerdo obtenido en la pasada cumbre de la OPEP cuando México toma el voto al ministro de Energía de Arabia Saudita. Sobre los resultados del encuentro, la funcionaria expuso que el reconocimiento para México fue de todos los representantes y del mismo modo agradeció y reconoció a cada uno de ellos. El pasado 15 de abril, al referirse en Palacio Nacional sobre los resultados del encuentro, Rocío Nale explicó que Arabia Saudita felicitó y aplaudió a México por la negociación exitosa para reducir la producción de petróleo en un porcentaje menor al propuesto originalmente. En otro tuit publicado en la red social, Nale García expuso que mientras los representantes de los países productores debatían y negociaban los recortes, de acuerdo con la capacidad extractiva de cada uno, México hizo una postura respetuosa y firme.